En la sede de Cucharada Alta que nos encontramos en este momento atendemos 170 estudiantes con 7 docentes. Todos los docentes realizan un trabajo colaborativo y actualmente se manejan proyectos transversales como el proyecto ambiental escolar y utilizando las tecnologías y herramientas de las comunicaciones. En este orden de ideas actualmente el proyecto se llama Cucharada de Colores donde realmente se utilizan materiales reciclajes y se hacen reutilización de materiales sólidos para generar ambientes escolares agradables. Estos proyectos transversales, en particular el proyecto ambiental escolar, tiene una trayectoria de 5 años de una implementación y actualmente está consolidado y reconocido a nivel regional y nacional. El kiosco es utilizado como herramienta y recurso indispensable tanto de docentes, padres de familia y estudiantes. Nos sirvió como herramienta para investigar acerca de estrategias, diseños y otras ideas donde que pudieran ser base para nuestro proyecto. El proyecto Trabajando el Reciclaje con las TIR consiste en una serie de acciones que se han emprendido con el fin de fomentar la cultura ambiental. Para ello se han utilizado algunos implementos ya de desecho como son llantas, tapas y botellas. A su vez se ha articulado con otras áreas del conocimiento con el fin de lograr mejores propósitos académicos por parte de nuestros estudiantes. Los estudiantes utilizan la plataforma como Google, YouTube y con palabras claves buscan estrategias y recursos necesarios que les ayudarán para aplicar en el proyecto. El proyecto surgió porque se observó que en los estudiantes se carecía de actitudes y comportamientos que favorecían la cultura ambiental. Como beneficio de este proyecto tenemos una mayor sensibilización por parte de los estudiantes hacia el cuidado y preservación del medio ambiente, así como el envejecimiento del entorno escolar. Todos tienen la posibilidad de acceder a la sala, indagar sobre sus temas de interés, utilizar el internet como una herramienta que se ha convertido en algo indispensable para su vida diaria. Con este proyecto buscamos divulgarlo a través de redes sociales para que otras instituciones tengan la posibilidad de conocer nuestra experiencia significativa, aprovechar todas estas herramientas que nos brindan en la actualidad la tecnología para que tengamos unos niños, unos jóvenes más comprometidos con la naturaleza, unos padres de familia más comprometidos con las instituciones y por qué no decirlo con la educación y con la sociedad.